Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta Ti. Que han encontrado un amigo, han encontrado un tesoro, y yo te he encontrado a Ti. ¿Quién ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro, y tú me has encontrado a mí? Y por un tesoro, encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo. ¿Quién ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro? ¿Quién ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro? Y por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo. Yo contigo aprendí a vender mis egoísmos, yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. ¿Quién ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro? Oye, ¿Quién ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro? Oye, ¿Quién ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro? Yo te he encontrado a Ti. ¿Quién ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro? Tú me has encontrado a mí Yo por ti encontré a Dios en mi vida Tú eres el mayor signo de su amor Oye, quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Dios por ti Quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Dios por ti Quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Dios por ti Quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Jesús por ti Encontré a Jesús por ti Encontré a Jesús por ti Encontré a Jesús por ti